La FUERZA Es embujado con una fuerza y una de luz hacia este tubo que es el ciclante y se comporta físicamente como un cilindro con dos instantes de flexión que significan palacas desiguales porque uno tiene un mismo brazo el cuello, la cabeza, el tronco y la cintura de los pies. Y al ser empujado físicamente por este tubo, lo que hace es ofrecer sus diámetros más pequeños para los diámetros más grandes de ese tubo. Y para hacerlo necesita transitarlo, utilizando estos ejes de parrufas y además torsionándose. Entonces pasan en forma de tirabuzón, rotando y flexionando. El ejemplo que vamos a contar ahora es dos brazos desiguales. El parrufas de dereces es el parrufas de cerdo. El parrufas de cerdo. El apuntado apuntado. Ya está trabajando así. Te puede hacer una regla. Apoyar a los perelli, sobre un bolígrafo, como en este caso. Y te va a estar trabajando como a pedras con los chicos. ¡Suscríbete! 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 Lo que… lo que vamos a hacer ahora, son… Eso es lo que… ¡Cómo es el que viene! Uno quiere que caiga, y nosotros no vamos a pasar… Vamos a estar pensando en la primera vez que nos ocurrió la idea es que… Y es muy problemático… ¿Qué es un cambio común? Un cambio que se utiliza para la que quiera. Este es un sensor de fuerza. Aquí adentro hay una cañita volada. Y tiene la escala, así que después que termine no se que va a pasar aquí. La mecha, lo que nosotros estamos tratando de medir acá es la fuerza que ejerce la cañita voladora sobre el sensor de fuerza. Y eso a medida que transcurre el tiempo. Ustedes vieron que una cañita para poder subir hace exactamente lo mismo con el volador espacial. Cuando este sensor de luz va conectado a una computadora, igual que aquel. Eso es una herramienta, así que es una fuerza, vamos a meter la cañita, vamos a meter un poquito, vamos a meter el cañita. ¡Para! ¡Suscríbete! ¡Para! ¡Que sea! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Si te pide, esto va a meter aquí! ¡Si te pide, esto va a meter aquí! ¡Si te pide! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!